Hola a todos, bienvenidos al canal Mi Toys and Craft. El día de hoy continuaremos con el desarrollo de esta preciosa ovejita que mide 35 centímetros de largo y tejeremos las patitas y también el cuerpo. Recuerden que en la página principal de nuestro canal encontrarán el enlace de la muñequita con todos sus tutoriales en la lista de reproducción de muñeca ovejita para que puedan seguir el paso a paso. Empezamos amigos con el tutorial. Vamos a empezar a tejer los brazos. Miren esta pieza tiene en el extremo el color blanco y acá permanece el mismo tono que ustedes van a dar a la piel de la cabeza. ¿Cómo vamos a trabajar el bracito? Vamos a empezar realizando un anillo mágico. Empezamos aquí con una cadenita y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 7 puntos bajos. Acá vamos 3, vamos 4, vamos 5, vamos 6 y vamos 7. Jalamos el extremo del hilo, se cierra el anillo y lo que vamos a hacer es trabajar fila por fila, es decir, en circular. Entonces, en el primer punto bajo vamos a realizar un punto deslizado y ahí tenemos la primera vuelta. Para la segunda vuelta tejo una cadenita para levantar la fila y en el mismo punto voy a tejer 2 puntos bajos, es decir, que estamos realizando un aumento. Entonces, para la vuelta número 2 vamos a realizar 7 aumentos, quiere decir que al finalizar esta vuelta vamos a tener un total de 14 puntos bajos. Terminé el último punto y vamos a cerrar nuevamente esta vuelta con un punto raso o deslizado. Vamos a tejer ahora la vuelta número 3, para eso tejo una cadenita, pero en la vuelta número 3 tejeré un punto bajo en cada punto, pero pasando solamente por la parte posterior de la hebra, esto con la finalidad de que el tejido ya se vaya hacia arriba o de manera vertical. Entonces, a partir de aquí en adelante ya no vamos a realizar ningún aumento, vamos a trabajar durante todas las vueltas los 14 puntos bajos que tenemos a partir de esta vuelta. Solamente en la vuelta número 3 trabajaremos pasando por la parte posterior de la hebra, de esta forma. Llegamos aquí hasta el último punto, nuevamente cerramos con un punto raso o deslizado, tejemos la cadenita y en la vuelta número 4 ya retomamos el tejido pasando por todo el punto de esta forma. Y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tejer, miren acá, la vuelta número 4, vuelta número 5 en el color blanco, siempre fila por fila. Estoy en el último punto en el tono en color blanco y antes de terminar este punto vamos a incorporar el otro tono del hilo. Jalamos ambos extremos de estas hebras y voy a cerrar esta fila con un punto raso o deslizado y jalamos para asegurar que todo quede bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tejer una cadenita para levantar esta fila y lo que vamos a hacer es tejer un punto bajo en cada punto pero ya en el tono distinto, en el tono que ustedes hayan elegido para la piel y vamos a dar así todo este contorno. Pero, al terminar esta vuelta, ya no lo vamos a hacer como hemos hecho las vueltas anteriores. ¿Por qué? Porque el tejido de aquí en adelante ya no va a ser fila por fila, sino que vamos a seguir en espiral. Voy a acompañarlos hasta terminar esta vuelta, que vendría a ser la vuelta número 6. Miren acá, estoy en el último punto y en vez de realizar un punto deslizado en este primer punto bajo, lo que vamos a hacer es ya ingresar y de frente empezamos ya un punto bajo. Entonces, en las siguientes vueltas ya no vamos a estar cerrando con puntos deslizados, simplemente vamos a continuar el tejido en espiral tal cual realizamos la cabeza. Y tejeremos desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 22 los 14 puntos bajos. Llegamos a la vuelta número 22 y lo que he hecho es colocar relleno, pero no hasta el tope. Por lo menos unas 4 vueltas no colocamos relleno porque no quiero que esta zona quede abultada. Yo tengo aquí ya una muestra y como ven, no está el relleno colocado hasta el tope. ¿Qué vamos a hacer en la vuelta número 23? Para la vuelta número 23 vamos a cerrar este espacio de esta manera y para eso tejeremos con punto bajo también, atravesando los puntos de lado a lado. Y tejeremos un punto bajo en cada uno de estos puntos, pero ya así cerrando la última fila. Entonces, una vez que lleguemos al último punto, lo que vamos a hacer es un remate con una cadenita y dejaremos un pedazo de hebra lo suficientemente largo como para coser esta pieza luego hacia el cuerpo. Ahora, si ustedes ven, esta zona fue donde hicimos el cambio entre fila y fila. Esta zona se va a quedar hacia la parte interna de nuestro muñequito o hacia la zona donde menos se note. Yo tengo aquí ya este bordado que en este momento les voy a mostrar cómo se hace de la patita. Y esto de aquí, como les cuento, tiene que entrar, tiene que quedar mirando hacia la parte del cuerpo. Entonces, si este bracito lo colocamos del lado derecho, esto no se va a notar. Lo mismo tenemos que buscar en este lado. ¿Ven? Entonces, esto siempre hacia la parte interna. Como esta va a ser la parte externa, hacia aquí vamos a hacer el bordado. Estoy utilizando un hilo en color gris y lo que voy a hacer es ingresar por el centro y voy a cruzar hasta la parte donde está el intercambio de color. Y vamos a dar puntadas repetitivas en esta zona, dando una ligera tensión aquí para provocar de que se forme una especie de uñita en esta zona. Entonces, vamos a centrar este bordado y vamos a repasar entre tres a cuatro veces, siempre ajustando ligeramente para lograr ese efecto. ¿Ven? O sea, que ya le pasé tres veces. Voy a pasarle una cuarta vez. Y ya con esto estaría quedando terminadas las patitas que en nuestro diseño corresponderían a los brazos. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar las piernas? Acá estoy haciendo ya el nudito. ¿Cómo vamos a trabajar las piernas? Para trabajar las piernas, vamos a realizar la misma técnica, exactamente igual. Es decir, empezaremos nuestro tejido en circular y luego vamos a cambiar al tono en el color de la piel, pero con un patrón distinto. Trabajan el bracito del otro lado, lo reservamos. Y miren, aquí yo ya tengo una primera pierna. ¿Qué es lo que he realizado? He empezado con un anillo mágico en el cual he colocado seis puntos bajos tejiendo en circular. Para la segunda vuelta, realicé seis aumentos y tengo doce puntos bajos. Para la tercera vuelta, realicé un punto bajo, un aumento serie que he tejido durante seis veces y al finalizar tengo dieciocho puntos bajos. De aquí en adelante se trabaja con dieciocho puntos bajos, que esta es ya una de las piernas que yo tengo. ¿Qué vamos a hacer en la vuelta número cuatro? Ya saben que para lograr este efecto, vamos a tejer en la vuelta número cuatro un punto bajo en cada punto, pero solamente pasando por la parte posterior de la hebra, para lograr este efecto. Ya la vuelta número cinco y número seis tejeremos de manera normal los dieciocho puntos bajos y luego haremos el intercambio de color hacia el tono de la piel. Y tejeremos hasta la vuelta número veintitrés. Ahora, esta es una de las piernas, por eso es que está cortado el hilo, pero sin embargo, cuando trabajemos la otra, llegamos aquí hasta la vuelta número veintitrés y no cortamos la hebra. La dejamos ahí para poder empatar ambas y empezar el tejido del cuerpo. Avanzamos, amigos. Tengo la segunda pierna ya tejida, he llegado a la vuelta número veintitrés y lo que voy a hacer es aquí terminarla con un punto raso o deslizado. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tejer una cadenita y luego voy a unir a la pierna opuesta, pero tomando en cuenta que esta zona donde hacemos el intercambio de color quede hacia la parte posterior. Entonces, ingresamos con el crochet y vuelvo a hacer un punto raso o deslizado. Quiere decir que estas piernas están unidas por una cadeneta central. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a tejer lo que tengo en esta pierna, luego pasaré tejiendo por la parte posterior de la cadena, retomo los dieciocho puntos de aquí y tejo un punto bajo por la parte anterior de la cadenita. Entonces, tendríamos dieciocho más dieciocho, treinta y seis, treinta y siete y treinta y ocho puntos bajos en toda esta vuelta. Miren amigos, he continuado con el tejido del cuerpo y lo que he hecho es lo siguiente. Las filas número veinticuatro, veinticinco y veintiséis, tejimos los treinta y ocho puntos bajos. Para la fila número veintisiete, he realizado lo siguiente. He tejido siete puntos bajos, una disminución durante cuatro veces y luego tejí dos puntos bajos para terminar esta vuelta y nos quedaron treinta y cuatro puntos bajos. Las filas número veintiocho, veintinueve y treinta, tejeremos los treinta y cuatro puntos bajos. Para la fila número treinta y uno, de nuevo volvemos con las disminuciones para dar forma a este cuerpo y tejí quince puntos bajos, una disminución durante dos veces y al finalizar tenemos treinta y dos puntos bajos. En la vuelta número treinta y dos, tejemos los treinta y dos puntos bajos. Ya en la vuelta número treinta y tres, tejeremos catorce puntos bajos, una disminución, sería que trabajamos durante dos veces y tenemos treinta puntos bajos. Desde la vuelta número treinta y cuatro, treinta y cinco y treinta y seis, tejemos en cada una de ellas los treinta puntos bajos. Para la vuelta número treinta y siete, tejemos esta serie, ocho puntos bajos, una disminución, serie que repetimos durante tres veces y al finalizar tenemos veintisiete puntos bajos. Filas número treinta y ocho y treinta y nueve, tejeremos los veintisiete puntos bajos. Para la vuelta número cuarenta, tejeremos la serie de siete puntos bajos, una disminución, también durante tres veces y tenemos veinticuatro puntos bajos. Para la vuelta número cuarenta y uno, tejeremos los veinticuatro puntos bajos y ya para la vuelta número cuarenta y dos, que es esta de acá, tejemos la serie de dos puntos bajos, una disminución, serie que vamos a repetir durante seis veces y al finalizar nos quedarán dieciocho puntos bajos y tejeremos las dos últimas filas con los dieciocho puntos bajos en cada una de las vueltas. Con la ayuda de una aguja, recuerden también colocar el relleno. Con la ayuda de una aguja y siempre conservando este cambio entre fila y fila en la parte posterior, ubicamos nuestro muñequito y presentamos dónde quedaría cosido. La referencia es de que cosamos esta pieza más o menos dos filas y media hacia abajo de donde cosimos esta línea vertical de la nariz, es decir, a esta altura. Entonces, ubicamos ahí la pieza y con ayuda de una agujita vamos a coser este cuello alrededor de toda la cabeza. Ahora, los brazos los vamos a coser, si tomamos como referencia la zona del cuello, tres filas hacia abajo para ambos lados y solamente coseremos la parte superior donde hicimos la terminación de los brazos y quedan así de móviles. Hasta aquí, amigos, tenemos ya el cuerpo completo de la ovejita y nos queda solamente hacer el abrigo.